Avitísimo, consejos para tu hogar. Hola, soy Carmen Barasona, interiorista y orgullosa embajadora de Avitísimo. Esta tarde os voy a proponer una merienda mágica para los días de Navidad. Lo primero a recomendar es que no siempre el hecho de comer necesitas fundamentalmente un mantel. No tiene por qué. Si ya la mesa es bonita, como es este que es de piedra natural o una madera, si ves que es algo ya bonito, que el propio sobre ya es interesante, aquí la propuesta es colocar pequeñas estrellas de cartulinas, de papel que tengas, este es un papel kraft, que lo han hecho tus propias niñas. Entonces tú les dices a tus hijos, vamos a preparar una merienda diferente, invitar amiguitos y les vamos a sorprender. Hacemos estrellas doradas, otras pueden ser de color natural y combinas un poco las tiras en sitios interesantes. Este tipo de centros es muy socorrido porque también está hecho por nosotros y queda bonito en cualquier mesa. Y después, en este caso, la combinación es la típica tazas que tenemos todos, muy sencillas, blancas, que cualquiera las puede tener en su hogar. Esta tiene el detallito, que también lo hemos hecho nosotros, de lasa, la hemos, con un hilo así muy natural, la hemos trenzado para buscar un poco una merienda natural, que nos recuerde al campo, al calor del hogar. Y me ha gustado mucho una cubertería que he encontrado, que son estas cucharitas, que bueno, tienen este elemento de madera, que no es nada, pero es un pequeño detalle a tener en cuenta. Y aquí sí que podríamos poner los típicos platos muy navideños. Sí que es verdad que en vez de estrellas, podríamos haber cortado corazones rojos, flores rojas navideñas, estrellas rojas, y buscar un poco este colorido rojo. Las piñas, en lugar de blancas, también podrían ser con tonos rojos, verdes y un poco esto. Lo que sí que es importante también a la hora de tomar el café, no poner las servilletas enormes, sino ponerlas del té y el café. Unas servilletitas pequeñas, si las tuvieras de hilo, son muy bonitas, pero si no las tuvieras no pasa nada, pero hombre, tener un poco en cuenta, que puedes comprar de cualquier color, incluso blancas, un poquito este formato más de tomar el café. Y después pequeños elementos que rompan un poco, que no todo es comida, sino que bueno, de pronto me encuentro esto, una ramita, el bosque, y bueno, y ya nada más. Podríamos haber puesto tetera, otra cafetera con chocolate y variar un poquito. Pues esta es nuestra propuesta para una merienda de Navidad entrañable y sobre todo os deseo que paséis una bonita Navidad y que si seguís viendo estos consejos y os son de utilidad, podéis suscribiros al canal de YouTube de Habitísimo para que disfrutéis. Habitísimo.com. Encuentra ideas, consejos y presupuestos gratis para tu hogar. Gracias. 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 Gracias.